¿Se viene la peña aquí en justamente el tropero? Sí, el sábado, este sábado vamos a estar festejando el Día del Folclore. Contanos, ¿hasta cuándo podemos adquirir tarjeta? ¿Están a la venta? ¿Esa misma noche podemos venir? Sí, sí, las anticipadas están hasta el mismo sábado, antes de que empiece el espectáculo, a 40 pesos las anticipadas. ¿A partir de qué hora es? ¿Es para toda la familia? Sí, sí, a partir de las 9 de la noche es para todo el público en general, lo esperamos a todos, que vengan, toda la familia que venga a disfrutar de un buen espectáculo. Eli, ¿con qué se va a encontrar la gente que llegue el sábado hasta aquí? Bueno, va a haber varios cantantes locales de la zona, van a estar algunos de los chicos del ballet bailando, el ballet de Carcarañá, el grupo de adultos, taller de niños, el coro de niños, así que, bueno, va a haber un poco de todo de la ciudad compartiendo esa noche con nosotros. ¿Para qué va a ir destinados estos fondos que están recaudando? Como siempre, para terminar vestuarios, algunos que ya hemos usado y otros son los que vamos a estrenar. Vemos que ya también en el día de hoy están trabajando. Estamos estrenando cocina y estamos trabajando para lo que es las empanadas, para la venta del sábado. Recordanos entonces, este sábado, el horario y el lugar. Sábado 22 a las 9 de la noche en el Tropero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!